Copeucci Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Alpampan En el mostrador radio, debate y conversación para comenzar la mañana Alpampan, con Midna Schindler Entrevistas políticas con los actores de hoy El mostrador, información con la independencia que nos caracteriza Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, comenzamos otra jornada aquí en Alpampan en el mostrador.cl, en este miércoles 7 de junio donde, ojo, va a asumir el Consejo Constitucional vamos a estar con aquello, vamos a estar con todas las implicancias que tiene este segundo intento por escribir una nueva constitución pero quiero pasar a presentar a mi siguiente entrevistado él es Patricio Silva, fue subsecretario de Salud además es académico de la Universidad Central para conversar, Patricio, obviamente de todo lo que ha sido estos varios capítulos que ha tenido esta gran teleserie llamada Isapres pero ahora que se le suma un nuevo actor que es precisamente la Corte Suprema porque podría hoy ya materializarse la salida de Ángela Vivanco la vocera, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema de este cargo, ¿por qué? porque claramente sus declaraciones en la tercera generaron muchas, muchas, muchas consecuencias cuando ella dijo que finalmente el fallo de noviembre del año pasado respecto de las Isapres solo tenía alcance para los que habían demandado y por lo tanto la devolución de los excedentes de más se tendrían que pagar en definitiva a un grupo de personas mucho más reducido y por cierto aquellos que habían demandado generando una batahola de reacciones Patricio, gracias por estar con nosotros esta mañana Bien, muchas gracias por la invitación Patricio, yo quiero saber lo siguiente a partir de lo que ha pasado con la Corte Suprema y con lo que se señala desde distintos sectores ¿no es cierto?, que esta industria está viviendo una de las crisis más severas de su historia ¿cómo ves hoy día el futuro de las Isapres? ¿qué va a pasar a partir de todo lo que ya hemos conocido? Hay que tener un cierto don de adivinar pero no lo tengo pero sí puedo hacer un planteamiento sobre la base del sistema Isapres desde su nacimiento, sus consecuencias lo que pasa es que aquí hay una discusión de fondo que nunca se ha dado políticamente como corresponde y es por ello que esto se tuvo que trasladar al Poder Judicial con los recursos que la gente fue presentando a lo largo del 2010 para acá entonces, lo primero hay que señalar que el sistema Isapres nace ¿no es cierto?, bajo la concepción de un sistema de seguro privado tal como cualquier seguro por lo tanto, como cualquier seguro que usted tiene de un auto, una casa, lo que quiera la prima que va a pagar va a estar condicionada por el riesgo a cubrir eso es la base de todos los seguros usted tiene más riesgo de que le escurra el incidente que está cubierto por el seguro seguro de vida, por ejemplo un seguro de cualquiera naturaleza y usted tiene que pagar una prima mayor si tiene más riesgo entonces esa es la concepción de este seguro privado por lo tanto, nunca fue de seguridad social y lo que nunca se ha discutido es el fondo de esta situación y es por ello que estamos en la situación en que estamos ahora la Isapres tuvieron durante más de 20 años 30 tal vez la posibilidad de hacer cambios más sustantivos en materia de al menos ejercer la solidaridad al interior de los afiliados al sistema es decir a ver por ejemplo acumulado un fondo de compensación de riesgo a objeto de compensar a sus mismos afiliados que durante 20, 30 años han estado y cuando llegan a edades de mayor riesgo es bueno haberlos compensado y haber ejercido allí una situación pero esto no ocurrió y por lo tanto mediante leyes y mediante resoluciones de la superintendencia se ha ido introduciendo conceptos yo creo que la gente se puede acordar se eliminaron algunas preexistencias para empezar al sistema Isapres se eliminó el tema de que hubiese planes para mujeres con útero y sin útero una serie de situaciones que uno dice pero claro desde el punto de vista de la seguridad social no tiene sentido desde el punto de vista de un seguro cuidado que cubre riesgo de acuerdo a la prima pagar tiene todo el sentido a mayor riesgo mayor prima claro pero Patricio es todo lo seguro claro tengámonos un segundo para poder plantearte algunos puntos que se han elimido no es cierto a lo largo de estas varias semanas donde el tema ha estado puesto ahí en el ojo del huracán precisamente por esta necesidad de dar curso al fallo un fallo que tenía según se había entendido efectos para todos los afiliados no solo para los que demandaron a las Isapres y hoy día está por verse bueno en qué quedamos es para todo es para un grupo etcétera pero quiero entrar en el punto de lo que señalaba en una columna de opinión este fin de semana Eduardo Engel el director de espacio público que decía que el sistema tal como está si se mantiene la trayectoria actual va a quebrar y que no queda otro camino dice él que establecer un comité interministerial que no implica salvataje de las Isapres pero que implica hacerse cargo de un problema que de no tener resolución va a generar una serie de consecuencias tanto para los afiliados y para los afiliados que están muy enfermos en el sistema de Isapres y también para el sistema público ¿cómo ves esa propuesta que ha hecho Eduardo Engel? Estoy de acuerdo cuando hay un problema tan complejo como este como ha habido tantos otros en otros ámbitos la solución tiene que ser a partir de un análisis complejo completo en que participe desde luego el sector salud pero también el sector de la economía el sector de hacienda la política la política en grande con mayúsculas no la cosa pequeña para resolver un problema que es real 40 años que muchos afiliados están en Isapres pagando su 7% etcétera y están hoy día enfermos y están con tratamientos en curso etcétera en distintas clínicas no se le puede dejar de la noche a la mañana a la interperie eso no puede ser desde el punto de vista humanitario ya pero espérate pero ¿cómo pasamos del no salvataje a lograr que el sistema no se derrumbe? que yo pienso que hay que buscar el salvataje porque eso suena bien políticamente pero resulta que la Isapres si quebran el día de mañana queda toda la gente sin atención pero el salvataje significa que el Estado se mete plata en el bolsillo para apoyar a la Isapres y para poder salir de este embrollo o no? pienso que el plazo es más largo yo pienso que como ha ocurrido en tantos sistemas otros problemas cuando tuvo la banca con problemas etcétera se puede solucionar dándole plazos más largos para que logren acomodar sus planes y su digamos hay que acordarse que el contrato de la gente que tiene contrato con la Isapres en primer lugar es voluntario porque usted puede cualquier día cambiarse a Fonasa eso es una un derecho que usted tiene la Isapres y Fonasa no le va a pedir ninguna no hay ninguna traba para ingresar a Fonasa no hay preexistencia usted puede tener la edad que quiera uno puede estar enferma o enfermo puede estar enferma de toda la edad que quiera etcétera etcétera y cualquier ciudadano que está en Isapres puede cambiarse a Fonasa si quiere mañana perdona me detengo ahí que tremendo que al revés no es así o sea si yo estoy muy enfermo si yo estoy en una porque por dos razones una porque se produce el tiro el sesgo por precio del plan si yo estoy muy enfermo más caro el plan más caro mantenerme en el sistema de Isapres y eso respecto del valor y respecto de mi salud como digo también mi salud está directamente relacionada con la posibilidad de mantenerme o no en este sistema ¿lo ves así? así es porque es un sistema privado de riesgo y eso es lo que la gente tiene que entender el sistema de Isapres no es un sistema de seguridad social es un sistema de seguros privados que usted a mayor riesgo tiene que pagar una mayor prima a mayor prima puede tener mayor cobertura cobertura que todos los planes por ley eso sí no pueden tener menos que lo que ofrece el Fonasa pero puede tener más que lo que ofrece el Fonasa en materia de cobertura por ejemplo para adquirir a clínicas de mayor precio etcétera y entonces la Isapre a usted le cobra una si tiene más riesgo le cobra una prima más cara e incluso todos sabemos que muchas personas están en el plan de Isapre de su elección y no lo alcanzan a cubrir con el 7% de su remuneración y cotizan adicional por supuesto 4% más para mantener el plan que quiere lógicamente la mayoría de las personas exacto y la mayoría de las personas que están en Isapre muy pocas son las que tienen cotizan solo por el 7% todas pagan unas tremendas primas para poder mantenerse en el sistema pero déjame déjame agregarte un punto totalmente voluntario exactamente sí pues es voluntario pero hasta por ahí o sea es voluntario sí pero en definitiva ¿por qué las personas ¿por qué los 3 millones de afiliados están en Isapre? porque lo que dicen es que ¿por qué? a ver porque quieren ir al sistema privado que es más caro pero ¿por qué quieren ir al sistema privado? nosotros usted y yo cualquiera puede ir al FONAS y se va al consultorio público y tiene atención gratuita tiene hasta los medicamentos gratis pero ahí está el punto porque que tú vas al consultorio perfecto con el 7% usted tiene derecho a todo eso hoy día el problema es que la gente no quiere ir al consultorio ¿pero por qué? porque bueno los consultorios de atención primaria por lo demás están funcionando estupendo esto de que el sistema público funciona muy mal eso no es así lo que pasa es que cuando usted necesita operaciones y cosas de ese tipo claro ahí viene el tema de las listas de espera puede haber falta de especialistas etcétera entonces usted dice no quiero ir al sistema público y quiero ir al sistema privado pero fíjese usted que hay otra posibilidad usted puede estar en el FONASA y no ir a los consultorios sino que ir a los médicos y a las clínicas que atienden por FONASA libre elección que es una alternativa que lo usa muchísima gente va al consultorio de control de niños sanos control de embarazos control de salud etcétera y pueden ir y pagan un bono de FONASA y van al sector privado ya pero déjame preguntarte claro pero es que es que el tema es el siguiente si yo creo que para dejarlo súper claro tenemos efectivamente dos a ver la mayoría de la población está en FONASA lo que no significa que la mayoría de la población se atiende en el sistema o sea sí la mayoría se atiende en el sistema público lo que no quiere decir que solo FONASA indica que me atiendo en el sistema público porque lo acabas de decir tú la gente de FONASA va a las clínicas privadas etcétera algunos complementan con seguros complementarios para tener una mejor cobertura en fin pero volviendo a nuestra pregunta original ¿cuál es el futuro? ¿por qué te lo planteo? porque va a depender primero que nada que la corte redefina cuál es el alcance de este fallo porque si ya la ministra Vivanco nos puso una duda de que no que este es un fallo solo para los que demandaron vienen varios como ayer conversábamos con Mario Desbordes ¿no es cierto? ex presidente de Renovación Nacional que decía se viene una avalancha de judicializaciones porque todas las personas que no van a quedar sujetas digamos a la devolución de excedentes por este fallo de la corte van a demandar a su ISAPRES por aumento digamos arbitrario de su plan de salud y ahí yo te pregunto nuevamente si eso ocurre ¿cuál es el futuro del sistema de ISAPRES? Bueno yo lo he dicho claramente yo creo eso si realmente eso ocurriera a ver para salvar la situación que es tremenda y esto llegó porque el sistema político no fue capaz de llegar a una producción real y se tuvieron que ir a la judicialización las personas y ahora estamos con este tema de la Corte Suprema que ha dado un fallo en noviembre el 30 de noviembre del año pasado que todos entendimos que era para todos los afiliados eso está claro por eso que hubo toda la discusión durante estos seis meses que la ley corta que el gobierno tenía que enviar y que la envió en definitiva etcétera todo eso tiene sentido solo en la medida en que se entendía que el fallo de la Corte Suprema era para todos ahí había otra discusión todos lo vimos por las personas bueno por los abogados yo no soy abogado pero todos vimos que eso era una cosa muy rara en el sistema judicial chileno nunca un fallo que era para las personas que habían reclamado o iba a tener efecto ahora para todo el mundo que no estaba eso ya era muy muy raro y segundo que era retroactivo también era raro con todo eso es una discusión que hoy día la Corte Suprema tendrá que nuevamente analizar el fallo del 30 de noviembre y aclarar como lo han pedido ya tres ISAPES ahora una más cuatro ISAPES han pedido más la superintendencia también lo pidió y por lo demás hay también algunos parlamentarios que lo han pedido porque todo el mundo tiene derecho a solicitar a la Corte Suprema que aclare su fallo esto es muy raro siempre han dicho los tribunales que ellos hablan a través de sus fallos pero en este caso el fallo no era tan claro por ahí está que estamos en esta situación pero como lo han dicho varios no por la por la ¿cómo se llama? perdón ¿por la vocera dice todo? no por una entrevista de prensa por supuesto no a través de los medios de comunicación eso está claro entonces ahora hay que esperar que la Corte Suprema aclare tiene una situación compleja entre medios pero van a tener que hacerlo van a tener que aclarar esta situación en la que hoy día estamos yo pienso que digamos si uno lee el fallo claro uno no es abogado pero entiende que hay situaciones que no quedaron muy claras eso es una situación real y entonces ahora vamos a tener que esperar que aclare lo que sí no tengo duda una vez que aclare digamos se haga esta y si es en la en el sentido de la línea anterior que digamos la primera que abarca a todas las personas bueno hay una cantidad de dinero enorme que lo ha estimado la superintendencia por ahora como todos sabemos alrededor de 1400 millones de dólares claro es una cantidad que yo le ya pero pero por eso Patricio te lo planteo de la siguiente manera no sabemos todavía cómo se va a resolver ese entuerto porque es un tremendo lío que tiene que ver además con una ley corta de ISAPRES que presentó el gobierno etcétera etcétera pero la pregunta es si se viene una avalancha de judicializaciones al margen de este tema qué va a pasar bueno yo pienso honestamente que las ISAPRES no van a estar en condiciones de pagar eso si el plazo es muy grave por eso que la solución tiene que ser política la política tiene que hacerse cargo de un problema que está en la agenda chilena de hace muchos años si esto no es nuevo este tema de que las ISAPRES subían los precios que hubo que colocar una ley esto de la tabla de factores de riesgo no existía antes se hizo con el objeto de por lo menos ordenar un poco el cómo se subía el precio de la prima en función de la tabla de factores de riesgo hoy día uno lee que eso sería inconstitucional según algunas visiones sin embargo fue la manera de salvar hace 10 años atrás un tema que a todas luces había que buscarle una solución ya pero ¿qué significa que sea política? ¿qué significa que la solución sea política? porque tú hablaste de un salvataje el gobierno y el poder legislativo que son los dos poderes del estado político pero cuando ya pero cuando tú dices no está llamado a interpretar ni a solucionar estos problemas han tenido que hacerse cargo de esto por la avalancha de demanda pero eso no va a ocurrir es una solución realmente mire señores aquí hay una realidad el sistema ISAPRE no es un sistema de seguridad social es un sistema de seguros privados si usted quiere seguir en la ISAPRE tiene que aceptar estas reglas del juego y hay que aclararlas usted tiene que pagar una prima de acuerdo a su riesgo y eso si no está de acuerdo con eso se va al sistema CONASA y se complementa con un seguro privado como existen los seguros privados ya pero pero momento si por algo ya pero momento si por algo el tribunal constitucional en 2010 señaló que era inconstitucional aplicar la tabla de factores por edad y sexo entonces no es tan simple como que yo estoy en un sistema privado de salud tengo que someterme a las mismas reglas que si yo tengo asegurado mi auto porque aquí hay un tema que tiene que ver con el derecho a la salud entonces por eso te fijas entonces no es lo mismo no es exacto no son las mismas aseguradoras que aseguran bienes aseguradoras que aseguran la salud de una persona entonces hay hay una hay una hay un deber digamos de la de la de la propia ISAPRE de digamos proteger por supuesto el derecho a la salud de las personas y es por eso que han habido por algo son las transjudicializaciones y por eso que las judicializaciones han tenido éxito ¿no? pues obvio si eso es por eso que aquí falta una definición política hay que decir mire queremos que el sistema ISAPRE continúe porque hay una cantidad de chilenos que son alrededor de 3 millones que quieren seguir en el sistema privado de salud y se le coloca reglas del juego más claro están ese es un sistema insisto privado y eso tenerlo y un sistema privado no es de beneficencia pública se tiene que financiar si usted tiene mayor gasto y ahí está el aumento del gasto en salud que es real uno porque las prestaciones de salud se han encarecido porque hoy día tenemos resonancia magnética y escáner para un montón de enfermedades que antes se institucionaban con una radiografía que es muchísimo barato hoy día tiene cualquier cantidad de situaciones que antes no tenían posibilidad de cubierta por ejemplo trasplante etcétera etcétera y la extensión de salud en el mundo entero y esto es una realidad y hay que asumirlo ha aumentado en forma exponencial en los últimos 40 años por la tecnología que todos queremos hacer uso de ella porque son adelantos científicos que queremos y nos confirmamos tener acceso a esa tecnología perdón exacto ya el aumento en materia de licencias médicas que ahí están ahí están las estadísticas que ha sido también crucial entonces un seguro privado tiene que financiarse tiene que cubrir esas 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 patologías esa tecnología médica y la gente está demandando más atención de salud la gente está viviendo más años hoy día antes hace 20 años atrás que haya gente de 80 años en una ISAPRE no existía eso uno porque los primeros afiliados tenían 30 40 años 40 años después tienen hoy día 70 75 80 ya pero hoy día tampoco vamos a decir que hay personas de 80 años que se enferman más pero el porcentaje de personas mayores que están en ISAPRE es infinitamente inferior porque evidentemente mientras mayor más caro el plan entonces la verdad es que el sistema mismo se encarga a ninguno al principio no existía nadie ha ido aumentando porque está envejecido la cartera de pacientes que estaban de todas maneras pero la tendencia la tendencia es que a más edad las personas van emigrando a FONASA porque simplemente no te da ya pero quiero preguntarte lo siguiente y agregale una cosa agregale una cosa que es bien interesante los nuevos jóvenes que están entrando al trabajo están mucho enterando a FONASA a FONASA claro porque se enferman poco exacto porque ellos no necesitan cubrir riesgos mayores además el único joven cree que nunca se va a enfermar entonces y lo único que sale es un accidente sí pero Patricio pero te quiero preguntar por las clínicas y los prestadores que son un hecho esencial y que los expertos en general señalan que si hay algo en toda esta crisis que cuidar es la viabilidad y asegurar la sostenibilidad más bien de los prestadores de salud como son las clínicas que tienen además porque tienen esta deuda tremenda las ISAPRES con las clínicas entonces la pregunta es ¿cómo se logra asegurar esa sostenibilidad? bueno ese punto es clave y por eso que digo que la solución tiene que ser política porque tiene que incluir usted este que acaba muy claramente usted señalar la clínica privada y todo el sector privado prestador es fundamental para atender la salud de los chilenos eso ignorar eso sería digamos esconder la cabeza eso no es posible no solamente las clínicas privadas más caras o más emblemáticas digamos sino que la cantidad de prestadores privados que hay a lo largo de todo el país en nuestra y en la capital y en las grandes ciudades entonces efectivamente ahí hay un tema general no se puede dejar quebrar creo yo al sector prestador porque son clínicas en que hay muchísima inversión ahí hay 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 personas que trabajan hay enorme cantidad de profesionales y de de la salud auxiliar etcétera y por lo tanto ahí hay un tema político yo pienso y por eso me insisto que cuando estos problemas complejos se presentan y esta es una realidad eh tiene que haber una solución insisto política en el poder legislativo el poder judicial no debe participar en una solución que es suyo política ha tenido que meterse por por los juicios y tal como eh lo ha dicho el presidente de la corte suprema estaban colmados de eh juicio en todas las en todas las cortes apelaciones del país y entonces claro eso no no es sostenible en el tiempo fíjense usted que hace 10 no más ya 13 años hubo 12 años eh participé en una comité justamente para buscar una salida y se presentó el plan garantizado de salud que iba a ser aplicado al sistema público y privado general pero no prosperó y eso habría sido una manera de de impedir esta situación porque ahí tendrían que eso fue eso fue y tú eh digamos eh estaba muy bien inspirado en este concepto ¿no? en la medida en que se mantienen los dos sistemas ahora ya pero yo no tengo duda de que va a continuar porque ya y la gente por último va a ir y va a pagar de su bolsillo si no tuviera un seguro que le pueda ayudar a financiar de acuerdo pero ¿qué significa la solución política? porque eh aquí hay muchas propuestas eh y insisto ¿no? por por en paralelo están pasando todas estas cosas es decir un fallo que que teniendo no en fin o sea alcance general puede obviamente significa un problema para las ISAPRES y las judicializaciones ¿no? entonces definitivamente ¿cómo cómo puede dar una solución política enfrentar enfrentar lo que este gobierno mismo había cometido en una ley larga si enfrenta a este fallo la Corte Suprema han tenido ley larga claro la ley definitiva de reforma del sistema de salud chileno en que se haga cargo de esta realidad que yo digo porque esta realidad existe están están los tres millones de afiliados están atendiendo están las clínicas privadas están si quieren que todo eso quiebre bueno que lo digan pero yo creo que no lo van a decir porque sería una una cosa digamos eh pienso sinceramente imposible a lo mejor porque ya lleva 40 años eh funcionando entonces no se puede usted eh el sector privado por ejemplo prestador mucho antes que existieran la ISAPE existía en Chile y la gente pagaba de su bolsillo porque cuando existía el CERMENA el CERMENA no le permitía a usted ir a pagar a una clínica más cara pero existía la clínica lo que pasa es que después la ISAPE se desarrollaron de forma extraordinaria se vio en paralelo la complejización de la medicina en estos 40 años en estos 40 años no teníamos escanes menos resonancia magnética entonces en 40 años usted tiene un encarecimiento de la medicina salvaje ahí está también cómo ha tenido que aumentar el presupuesto del sector público para que los hospitales tengan acceso a esta tecnología y ahí están las estadísticas que son realmente impresionantes por lo tanto ha aumentado el costo en todas partes eso es una realidad y no hay forma de pararlo en el mundo entero si usted se va de Estados Unidos a Europa a todas partes el aumento del costo de la prestación de salud es real por lo que yo ya señalé el aumento de la vida de los años de vida de la tecnología de toda la medicina que antes yo soy médico hace 50 años así que me imagino cuando teníamos confoniendo copios y recetábamos con nuestra receta y pedíamos unas cuantas radiografías y exámenes de laboratorio hoy día hoy día no es así hoy día tiene que pedir usted y auxiliarse de los avances de la medicina que no se trata tampoco de decir no voy a volver a la cosa mi día no que todo el mundo usted cuando se enferme va a querer ir al mejor especialista en ojo en oído en el corazón si tiene que tener un trasplante va a querer que se lo haga etcétera y eso es una realidad porque es una situación humana además que el fenómeno salud de enfermedad es un fenómeno cultural si usted se siente enferma digamos va a querer ir al médico aunque desde el punto de vista de la medicina digamos mire usted no está enferma podría tratarse en su casa Patricio ¿qué es lo que falta para mejorar nuestro sistema público de salud? porque claro ahí hablábamos de los consultorios pero todavía las personas dicen que más allá que yo también he sido testigo de que los consultorios han mejorado su infraestructura la atención etcétera pero todavía claro son muchas veces las personas dicen son largas largas esperas a veces el sistema es súper burocrático ¿no es cierto? y bueno ni hablar por supuesto las listas de esperas para operarse etcétera entonces ¿cuál es el tema ahí? ¿es un tema de recursos? ¿es un tema de gestión? ¿por dónde pasa el mejor funcionamiento del sistema público de salud? de las locos ese tema de recursos porque aunque ha aumentado enormemente sostenidamente en los últimos 30 años del año 90 para acá yo fui subsecretario de salud como usted recordaba y recorrí todos los hospitales de Chile de Arica Magallanes y conocí los consultorios etcétera y los recibimos en una forma calamitosa porque hubo un abandono sistemático de acuerdo a la ideología económica del gobierno militar que pensaban que todo se podía privatizar y entonces el sector público estaba realmente postergado aunque algunos dicen que Pinochet fue un aunque algunos dicen que sí perdón aunque algunos dicen como el consejero Luis Silva a propósito que asume ahora del consejo constitucional que Pinochet fue un estadista eso te lo dejo a él y que lo comenten los que tengan que comentarle yo me hago cargo de una realidad que lo vi con mis ojos y como médico del hospital Barro Luco lo vi como durante todos esos años disminuyeron los recursos en forma sistemática entonces es una realidad y del año 90 para acá ha mejorado en forma permanente todos los gobiernos incluyendo los gobiernos de la conceptación de Piñera y ahora en la actual en eso no hay no hay duda entonces ¿qué falta? sensibilidad y tiene que seguir aumentando porque todavía estamos bajo tome en cuenta usted que en Chile estamos hoy día según los cálculos unos y otros no más allá del 8% del producto geográfico bruto póngale el 9 han dicho algunos 8 en salud pero de este 8% digamos va al sector público el 4% 4% que atiende a 17 16 millones de nuevo 15 millones y el otro 4% va al sector privado que atiende a 3 millones entonces la desigualdad es real pero póngale usted adicionalmente lo siguiente que Estados Unidos por ejemplo gasta el 16% de su producto geográfico bruto y todos los países europeos Canadá sistema de salud como el inglés etcétera gastan alrededor del 10 11% y nosotros estamos en el 7 o sea hay que aumentar los recursos en eso no hay discusión segundo hay que mejorar la gestión tampoco hay discusión y para eso tenemos como sector público traba administrativa tenemos el estatuto administrativo que es una traba realmente para digamos administrar los recursos humanos tenemos problemas de digamos para hasta comprar medicamentos tenemos que como sector público que yo creo que es bueno por una parte pero la burocracia usted lo dijo hace un rato es realmente muy compleja porque se alimenta a sí mismo pero tenemos que comprar de acuerdo a las compras públicas estamos encima de la Contraloría que tiene más complejidades la administración del sector público en todas partes es muy compleja y en salud es muy compleja pero así que hay que más cuestión ninguna duda meter mucho más informática hoy día con la inteligencia artificial hoy día con la telemedicina etcétera podemos mejorar muchísimo todavía perfecto y ese sector público es la el pilar de la de la y es un valor que conozco muchísimo de otros países y no tengo ninguna duda que nuestro sector público es realmente muy bueno de todas maneras muchas gracias patricio silva ex subsecretario de salud del gobierno del presidente patricio elwin es decir partiendo la democracia gracias por haber estado con nosotros esta mañana gracias a usted muchas gracias gracias muy amable saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores copiobuch inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo 100% digital fácil de usar te acompaña con el completo control de tus fondos copiobuch.cl el sitio donde todos pueden invertir universidad central 40 años formando personas ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad conoce más en posgrados USEN.cl les decía que comienza en un ratito más el proceso el nuevo proceso constituyente comienza a sesionar el consejo constitucional se abre una nueva etapa será esta la última oportunidad para tener una nueva constitución vamos a estar conversando de aquello a la vuelta de este pequeño corte comercial en instantes un